Hola, 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 bienvenidos a Estudiando con la profe Nidia. Vamos a estudiar las regiones naturales de Colombia. Sabemos que en este país hay seis grandes regiones y son la región Caribe, Andina, Orinoquía, Pacífica, Amazonía e Insular. Hoy vamos a hacer un énfasis especial en la región Orinoquía. La región Orinoquía o de los Llanos Orientales es una de las seis regiones naturales de Colombia, como ya lo habíamos dicho. Está ubicada hacia el lado este de Colombia y al este de la cordillera oriental. Su constitución es de aproximadamente 75% de sabana y 25% de bosques. Esta región está constituida por los departamentos de Arauca, Casanare, Pichada, Meta y parte de la parte norte del Guaviare. Algunas ciudades importantes son Villavicencio, que es la capital del Meta, y la entrada a los Llanos Orientales, Acacías, Villanueva, Yopal y Tame. Los departamentos que forman parte de esta región son Arauca, cuya capital lleva el mismo nombre, o sea Arauca, Meta, que tiene por capital a la ciudad de Villavicencio, Casanare, cuya capital es Yopal, y Vichada, que tiene a Puerto Carreño como capital. La región de la Orinoquía es denominada también región de los Llanos Orientales, dado que el lugar en donde está ubicada se caracteriza por ser una amplia llanura. Su nombre también hace referencia al río Orinoco, cuya cuenca abarca gran parte de esta región. Se encuentra delimitado por el río Orinoco, la región Amazonía y la frontera con Venezuela. Es conocida por contar con una alta producción ganadera, vegetación de estepa y lagunas. El departamento colombiano que más población tiene y que está ubicado dentro de la región de la Orinoquía es Meta. Después de Meta, destacar Casanare. El tercer lugar lo ocupa el departamento de Arauca. La zona menos poblada de la región de la Orinoquía es el departamento de Vichada. Esta región está delimitada por el norte con Venezuela, por el sur con la región Amazonía y por el oeste con la región Andina. El hecho de que la región esté cubierta por múltiples cursos de agua contribuye a la biodiversidad de la región. Las selvas son la principal muestra de vegetación de este territorio. Estas selvas son las que acompañan los ríos en su recorrido. La flora y la fauna de la región Orinoquía de Colombia se caracterizan por su diversidad de ecosistemas y especies, puesto que en ella confluyen selvas, sabanas, páramos y una multiplicidad de animales silvestres integrados por peces, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. El venado sabanero, el chigüiro, el mono cotudo y el tigre son algunas de las especies mamíferas que caracterizan la fauna de la región Orinoquía. En cuanto a reptiles, destacan la anaconda, el caimán del Orinoco y la serpiente de cuatro narices. De igual forma, la zona presenta más de 450 especies de aves, la mayoría de las cuales son acuáticas. Una de las especies de aves más importantes es el ganso del Orinoco, única especie de ganso que se puede encontrar en Colombia. Existen unas 258 especies piscícolas, al igual que tigres y serpientes como la anaconda y la boa constrictor, el caimán del Orinoco, tortugas y anfibios. La flora de esta región está representada por la selva y el bosque húmedo, donde abundan los árboles altos, los vejucos leñosos y las epifitas, es decir, plantas llamadas parasitarias que viven dentro de otras como las orquídeas. También la vegetación baja y tupida y más de 200 especies de gramíneas en sus extensas llanuras. El guayacar amarillo o araguanay es conocido también con el nombre de roble amarillo, flor amarillo o araguanay. Es nativo de las selvas tropófilas. Las ceibas, esta especie crece en zonas secas y en las márgenes de los ríos y zonas aluviales inundables de las zonas llaneras. Alcanza entre 30 y 50 metros de altura con un diámetro de hasta 3 metros. Las epifitas, son plantas llamadas parasitarias, pero no lo son. Crecen sobre otras plantas para obtener luz, agua y soporte. Viven en los bosques andinos de la región, comprende las variedades de orquídea. En las llanuras colombianas se considera que existen unas 200 especies de gramíneas o pastos que sirven como forraje para alimentar al ganado en esta zona. Las palmeras de moriche son otra especie característica de las sabanas de la región orinoquía. El mirasol amarillo es una especie de color amarillo muy importante para la ecología de la región, ya que atrae a mariposas y aves. Se suele utilizar de manera ornamental debido a su belleza. Existen variantes en tonos anaranjados o rojos. La palma africana es una planta propia de la región tropical. Es muy valorado por los taladores debido al aceite de palma que produce. En la fauna encontramos peces donde se han contabilizado 258 especies piscícolas en sus ríos y lagunas, pero son muchos más. Además de los peces ornamentales está el pez temblador, el caribeo piraña, el pavón, la cachama, la gamitana y la guabina. Aquí podemos encontrar también el venado sabanero de cola blanca que vive en las sabanas y esteros del Llano Oriental Colombiano y el mazama que vive en la zona andina. La capibara es el roedor más grande del mundo. Vive en charcas y lagunas de los llanos. Su carne forma parte de los platos típicos de esta región. El corocoro roja es una especie de ave pericaniforme conocida también con los nombres de garza roja, iris escarlata, corocoro, colorado, guará o sidra. El mono aullador rojo o aullador colorado se caracteriza por su color rojizo, cara desnuda de color negro y un pelaje en su rostro que termina en barba. También vive en los Andes colombianos. La guacamaya es una ave colorida que habita en los bosques de las llanuras cercanas a los ríos. Tiene cola larga y un pico fuerte. El jaguar o pantera honca es el felino más grande de América. Vive en las zonas selváticas y llanuras y junto con el caimán es el mayor depredador de la región. Hay tres especies de serpientes características de la región. La anaconda o guío negro, la cuatro narices y la boa constrictor. El caimán del orinoco se caracteriza por su hocico estrecho y largo sin protuberancias óseas destacadas. Vive en charcas y ríos. En la región también abundan las babas y las tortugas, así como varias especies de sapos y ramas. El delfín rosado es el delfín de río más grande del mundo, pudiendo medir hasta 2,5 metros. Vive en las aguas del orinoco o caquetá, entre otros ríos colombianos y se alimenta principalmente de peces. El oso hormiguero gigante es un animal muy llamativo que suele medir entre 100 y 120 centímetros y pesar hasta 40 kilogramos. Su característica más peculiar es su hocico, el cual utiliza para poder capturar a sus presas, en la mayoría insectos. En la región orinoquía se pueden encontrar las siguientes subregiones. El primero, el Pie de Monte Llanero, compuesto por los llanos ubicados al oriente de la región cerca de los Andes. Segundo, Llanuras del Meta y del Guaviare, compuesta por los valles que forman estos dos ríos. Tercero, la Serranía de la Macarena, que es una subregión famosa por el Parque Nacional Homónimo. Y cuarto, Pantanos de Arauca. Como lo indica su nombre, esta zona corresponde a los pantanos que se forman en los bancos del río Arauca. La economía de la región se sustenta en la cría de ganado y en la agricultura gracias a las vastas planicias que cubren la región. Asimismo, la región orinoquía es una de las más importantes para el país debido a sus reservas de gas natural y petróleo ubicadas principalmente en Arauca y Casanare. Estas reservas han contribuido al desarrollo económico de la región. Del mismo modo, han atraído la atención de organizaciones gubernamentales, de la industria privada y de grandes inversionistas extranjeros. La región de Orinoquía se encuentra a unos 500 metros de altitud y presenta un clima que es más o menos igual en toda la zona. Es decir, que esta región se caracteriza por tener una modalidad monomodal, que implica que tiene una sola temporada de lluvias, en este caso comprendida entre los meses de abril y noviembre. Por ende, esta región tiene una temporada seca que corresponde a los meses de diciembre a marzo. En general, podemos decir que la región de la Orinoquía de Colombia presenta un clima caracterizado por ser continental y hacia el sur del territorio se convierte en un escenario con elementos propios de selva tropical húmeda. A diferencia del grueso de la región de la Orinoquía, la zona cercana al pie de monte comprende características particulares dadas las peculiaridades del área. Entonces, en este espacio, la región muestra un comportamiento bimodal, generándose precipitaciones en dos momentos del año, en los meses de abril y mayo y en los meses de septiembre y octubre. Para una mejor comprensión de la gran diversidad de peculiaridades que presenta el clima de la región, estudiosos han determinado que existen tres principales zonas climáticas con características que las distinguen entre sí. Vamos a detallar las peculiaridades principales de cada una de estas zonas. En la Orinoquía del Norte, la temporada de sequía presenta amplios hundimientos de la cuenca sedimentaria. Las temperaturas son bastante elevadas y el cielo se caracteriza por estar ampliamente despejado. En cuanto a la temporada lluviosa, esta zona se caracteriza por tener pronunciado calentamiento durante las horas del día. La Orinoquía del Sur presenta un aumento considerable de las precipitaciones, lo que hace que aumente la humedad en general y la intensidad de las lluvias. Este escenario viene dado como consecuencia de la influencia que tiene la Baja Amazónica, la zona de interconvergencia tropical y la poca estabilidad producida por las masas frías que provienen del sur. Y el corredor occidental se caracteriza por presentar un comportamiento prácticamente bimodal, generado como consecuencia de la influencia que tienen las zonas de interconvergencia tropical andina y continental. Vamos a ver algunas de las muchas atracciones turísticas que tiene la región Orinoquía. Y empezamos con el Parque Natural La Macarena, que se encuentra en el departamento del Meta. Esta serranía alcanzó el estatus de Parque Nacional en 1971 y es actualmente una reserva ecológica, puesto que en él convergen la flora y la fauna de tres regiones, la Amazónica, la Andina y la Orinoquía. En este parque se encuentra el famoso río Caño Cristales, también conocido como el río de los cinco colores o el arco iris líquido, debido a un efecto visual producido por las plantas acuáticas multicolores que en él habitan. En él se pueden encontrar algas verdes y musgos rojos y rosados, colores que se suman al amarillento de la arena y el azul del cielo reflejado por el agua. Sin embargo, este efecto óptico no puede ser observado durante todo el año. El río presenta estas iridicencias desde julio hasta diciembre y está en su mayor esplendor en el mes de agosto. Esta corriente de agua es considerada una de las más hermosas del mundo. El parque natural Tuparro está ubicado en el departamento del Bichada. En el parque se encuentran los ríos Tomo al norte, Tuparro, Tuparrito y Caño Maipures al sur. Esta zona presenta un santuario para aves, orquídeas, monos, serpientes y delfines. La mayor atracción del parque es el raudal Maipures, sobre todo durante el periodo de sequía. Otras localizaciones atractivas son Pozo Azul, Caño Lapa, Cerro Tomás y Cerro Peinillas. La flora y la fauna del parque y de la región orinoquía en general son impresionantes. De igual modo, los ríos que cruzan el parque natural Tuparro son ideales para practicar la pesca, especialmente de enero a marzo. Así como la belleza de los paisajes de la región orinoquía representan atractivo, las tradiciones y las festividades propias de la región llaman la atención de los turistas. La orinoquía es predominantemente plano, con ligeras ondulaciones y muy pocas elevaciones. Esta región está delimitada por las cuencas hidrográficas del Orinoco y tiene amplias llanuras orientales que se extienden hasta Venezuela. También incluye el pie de Monte Llanero y el parque nacional Sierra de la Macarena, los cuales son importantes distintivos de la región. Los llanos orientales generalmente se encuentran a menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Dada la baja altitud en la orinoquía, prevalece la ganadería extensiva como principal actividad económica. El relieve característico de la orinoquía colombiana son las vastas planicies aunadas a los complejos sistemas hidrológicos que atraviesan de punta a punta los departamentos que conforman esta región natural. La hidrografía de la región de la orinoquía presenta una gran cantidad de ríos. Los ríos que forman parte de esta región son todos aquellos que tienen como vertiente el río Orinoco. Vamos a describir los principales cuerpos de agua que integran la región de la orinoquía. El río Meta es el principal río de la región. Uno de los aspectos más importantes del río Meta es que, gracias a su gran extensión, permite el desarrollo del comercio entre Venezuela y esta región colombiana. Se caracteriza por tener pequeñas islas dentro de su formación. La navegación en este río se puede hacer tranquilamente entre los meses de abril y diciembre. El punto de partida está ubicado en Puerto López y el recorrido navegable termina en el río Orinoco, en el territorio venezolano. El río Guaviare tiene su nacimiento en la cordillera oriental, ubicada en Colombia, y su desembocadura se produce en el río Orinoco, a la altura de la población colombiana de Amanavén, y la de San Fernando de Atabapo, localizada en Venezuela. La confluencia de los ríos Ariari y Guayabero es la responsable de la conformación de este río. Esta unión se da a la altura del departamento de Guaviare y Meta. En los bordes del río Guaviare se da el cultivo de diversos elementos característicos de la región. El más representativo es el cacao. Además, en esta zona es muy practicada la pesca, dado que coexisten distintas especies marinas, también emblemáticas de la zona. Otra de las características fundamentales del río Guaviare es que buena parte de su recorrido marca la delimitación entre las regiones de la Orinoquía y la Amazonía. El río Bichada se origina gracias a la unión de los ríos Tiyabá y Planas, ubicados en el municipio de Puerto Gaitán. Su nacimiento se da en el departamento de Meta. Su recorrido abarca por completo al departamento de Bichada hasta llegar al Orinoco, en un área cercana al río Tuparro. Su movimiento se genera de occidente a oriente. Este río también delimita naturalmente las regiones de la Amazonía y la Orinoquía, y las poblaciones más destacadas que se encuentran en su ribera son Santa Rita, Puerto Nariño y San José de Ocumé. Los principales ecosistemas que corresponden a este río son el Bosque de Galería Inundable, el Bosque Basal y la Sabana Inundable. El río Casanare. El nacimiento de este río se genera en la cordillera oriental en Colombia. Su origen se da en la Sierra Nevada de Cocuy, en el área occidental del departamento de Arauca. Aparte de su función, es delimitar de forma natural a los departamentos de Casanare y Arauca. El río Casanare se caracteriza porque su flujo se da en dirección oriente y termina desembocando en el río Meta, otro de los cuerpos de agua más importantes de la región de la Orinoquía de Colombia. La cultura de la región orinoquía de Colombia se fundamenta en la cultura llanera. El contexto geográfico, económico y social de la región hace que predominen las costumbres y tradiciones características de los llanos. En la zona se desarrollan diversos festivales musicales, como el Festival de la Canción, el Festival Internacional de Joroco, que es en Villavicencio, el Cimarron de Oro en Yopal, entre otros. El folclor de la región orinoquía es también llamativo. La música se caracteriza por el uso de instrumentos tradicionales como las arpas y cuadros y suele ser acompañada por el baile del joroco. Como ya lo habíamos dicho, la principal actividad económica de este sector consiste en la práctica de la ganadería extensiva. En consecuencia, la forma de trabajo, vivienda, vestimenta, danza, música y gastronomía giran en torno a este factor. Las actividades culturales de recreación y esparcimiento de la orinoquía colombiana dependen de la forma de vivir del llanero. Esto incluye desde el cuidado del ganado hasta el coleo y las peleas de gallos. La mayoría de las manifestaciones culturales están directamente relacionadas con la práctica del coleo y la música llanera, las cuales son las principales atracciones de la región. Entre los festivales y eventos culturales tenemos el Torneo Internacional de Corrío Llanero. Este evento se desarrolla en Puerto Carreño. Está enfocado en la interpretación de la música llanera en diversas modalidades. Coplas, ritmo, precios, pasajes, criollos, contrapunteos, entre otros. Incluye coleo de toros y un reinado de belleza local. Está el Festival Internacional de Música Llanera La Palometa de Oro. Este festival también se lleva a cabo en Puerto Carreño, la capital del departamento de Bichada. Su nombre se debe a un pez autóctono de la región. El encuentro mundial de coleo se trata del evento de mayor importancia en el ámbito de la vaquería en toda Latinoamérica. Cada año más de 200 coleadores demuestran sus facultades al son del arpa, el 4 y las maracas. Tenemos el Día de la Araucanidad. Este día se celebra el 4 de diciembre de cada año en el municipio de Arauca. Busca conmemorar la fundación de Arauca en el marco de la gastronomía, bailes y música típica de la región. Las Padrillas de San Martín es una fiesta tradicional. Es un homenaje al santo patrono y se lleva a cabo cada 11 de noviembre. La Negrera. A partir del 8 de diciembre, algunos grupos se tiznan la piel y usan ropa de la época de la colonia. A cada persona se le asigna un rol, rey y reina de España, princesas, duquesas y otros. Luego, después de tomar su cargo bajo juramento, comienza un baile ritual y los participantes van de casa en casa. Esta celebración se realiza hasta el Día de la Candelaria. El Liki Liki es un traje que nace en los llanos entre Venezuela y Colombia. Es un traje masculino utilizado para actos sociales, eventos importantes y fiestas. El traje se compone de una chaqueta con cuello redondo estilo Mao, pantalón y alpargatas. Algunos llaneros también lo complementan con sombrero guama como un símbolo de poder adquisitivo. Como curiosidad, el genial escritor Gabriel García Márquez vistió con traje Liki Liki en la recogida de su premio Nobel de Literatura. El café negro. El llanero por su actividad con el ganado madruga mucho. Por lo general, lo primero que harán será tomar un intenso café negro, sin leche ni nada. Será lo primero que harán y repetirán a lo largo del día, ya que el café tiene mucha importancia en Orinoquía como en el resto de Colombia. Vamos a mencionar dos de los más importantes mitos y leyendas de esta región. Vamos a hablar de la leyenda del espíritu de la Llorona. Se trata del ánima de una mujer que llora permanentemente mientras carga a un niño en brazos. Busca ayuda en los hombres parranderos y mujeriegos para que carguen el bebé. Quien ve a la Llorona se detiene a ayudarla y recibe al niño en sus brazos, se convierte en ella. La persona queda condenada a vagar por los llanos como un alma en pena. Otro mito es del niño de oro. Según la leyenda, si alguien sale de noche a pescar en el curso del río Arauca, es posible que se encuentre con un niño de oro que tiene una canoa del mismo material. Este niño llora desesperadamente pidiendo auxilio y los pescadores cuando van en su auxilio y los suben a su embarcación, éste se hunde en el río, por el peso del niño de oro. Entre las danzas y bailes más populares de Orinoquía destacan el joropo, el pasaje, el galerón o el seis por derecho. Este folclor es bailado principalmente en las fiestas y festividades de la región. El joropo es un baile de parejas en las que ambos zapatean y dibujan figuras circulares en el suelo. Se dice que es una evolución de las danzas flamencas de Andalucía, España. El galerón es un baile en pareja que representa la búsqueda de conquista del hombre por el amor de una mujer. Las costumbres de la región orinoquía en Colombia guardan relación con su peculiar geografía y su historia. Una de sus más arraigadas costumbres es el coleo. Esta especie de rodeo es un evento deportivo y cultural que se practica en los llanos orientales de Colombia, pero particularmente en los alrededores de la ciudad de Villavicencio. Algunos de los platos típicos de la región orinoquía son la ternera al estilo llanero, la hallaca criolla, los tamales y bebidas como el café llanero. Dentro de la comida típica de la región orinoquía colombiana se pueden encontrar múltiples platos que varían ligeramente de un departamento o provincia a otro. La gran variedad de recetas deriva de la intensa actividad ganadera y agrícola. Algunas personas creen que la preparación de las carnes de esta región es de las mejores que existen en Sudamérica. Los llanos orientales son famosos por su producción ganadera. La carne de res domina la cocina de la orinoquía y se encuentra presente en la mayoría de sus platos. Algunas especialidades regionales que no incluyen carne de res son las cachapas, que son arepas de maíz dulce, el conejo en vino, la carne seca, algunos platos preparados con yuca, el café llanero y algunos postres. Estas son algunas comidas típicas de la región orinoquía. La ternera a la llanera o mamona es un plato típico de los llanos, cuya preparación representa una fiesta para los comensales. La hallaca es un plato envuelto compuesto por un pastel elaborado a base de masa de maíz aliñado con caldo de gallina y pigmentado con achiote. El palo a pique es un plato de fríjoles cocinados con carne, conocidos como fríjoles vegueros. A estos fríjoles se les añade chicharrón, caldo de gallina, especias, condimentos y arroz. De esta manera se conforma a un plato rico en proteína. El arroz llanero se caracteriza por cocinarse con el rabo de la res. Es así como el arroz se cocina hasta que el rabo esté blando y tenga la consistencia deseada para que pueda ser comido. El conejo en vino se prepara condimentando bien el conejo y posteriormente cortándolo en trozos. Estos trozos son salteados con aceite hasta que adquieran un tono dorado. Una vez el conejo es dorado se le agregan hierbas, especias, harina, caldo y vino blanco. La preparación tiene lugar a fuego lento y se prepara con patatas. El pabellón criollo es conocido como un plato de tradición nacional en Colombia y comprende parte fundamental de la cocina típica del orinoco. Se compone por carne en mechas, arroz blanco, fríjol negro refrito o carabotas, plátano maduro frito y queso blanco. Su origen data de la época de la colonia y su composición inicial eran sobras de las haciendas de los esclavos, de las haciendas que los esclavos reunían para alimentarse. El fríjol negro o caraota es típico de la gastronomía, tanto del orinoco como de Venezuela. Esta es una leguminosa famosa por hacer parte de la dieta de los pobres durante los siglos pasados. Es un acompañante común de cualquier comida. La cachapa es una tortilla de maíz amarillo gruesa que se prepara con huevos, azúcar, leche, aceite y sal. Su origen es desconocido, pero se asocia a las tradiciones indígenas de la región. Se cocina sobre planchas metálicas calientes y se come con las manos, generalmente en lugares al borde de la carretera. Puede ser acompañado con jamón, queso y mantequilla. El tungón de plátano, aunque el origen de esta receta está en Tonima Grande, es muy popular en distintas regiones de Orinoquía. Se trata de un envuelto de plátano maduro con masa de maíz blanco. Se prepara en el horno y además de un rico sabor, desprende un olor que ayuda a abrir el apetito. Se suele combinar con carnes y estofados, aunque hay personas que la toman como un tentempié o snack de media tarde. El capón de auyama es un plato con origen en los llanos de Colombia. Se elabora a partir de una auyama que se parte para rellenarla de carne picada, normalmente de res, queso curado, cebolla, pimiento, sal y especias como el comino. El sancocho de gallina es muy propio de la región de Caquetá, aunque su distribución es nacional. Se trata de un caldo espeso compuesto por tubérculos como papa, otros vegetales como la yuca y el ñame, legumbres como frícolis, maíz y además la carne de gallina. Existen versiones con otro tipo de carnes como pollo, res, etc. Bueno amigos, espero que hayan aprendido mucho de la región Orinoquía. No me olviden, recuerden suscribirse a mi canal, darme muchos, muchos likes, compartir, etiquetar, preguntar y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Chao!